Cantos de alegría y banderas de Brasil para recibir al ídolo en España. El atacante Neymar llegó este lunes a Barcelona con su mejor sonrisa. Tras someterse al tradicional reconocimiento médico y firmar su contrato por cinco temporadas, será presentado en el Camp Nou. En el Barça se le ha recibido con los brazos abiertos, con la esperanza de que su dupla con el argentino Lionel Messi forme una delantera imbatible. El astro de la selección, con la que empató 2-2 el domingo un amistoso ante Inglaterra, estará poco tiempo en Barcelona. Debe volver a su Brasil, donde se concentrará con la canarinha, para la Copa de Confederaciones, que comienza en pocos días.